César, contame, ¿en qué etapa te ves como realizador después de Ex homologesis? ¿En qué momento quizás? Yo creo que estoy en un camino... No sé si me gusta la palabra ascendente porque es para arriba, ¿no? Porque creo que estoy en una profundización de mi cuestión ontológica Y hay algo que me interesa mucho, que sucede, que es que la gente va viendo Porque por la edad que tengo, 27 años, mi primera película la estrené con 24, ¿no? De que me gusta mucho como la gente va viendo el paso de los años de César González Y que esos pasos de los años llevan acarriados también un cambio estético Un cambio en su forma de filmar, los temas que retrata, ¿no? La esencia es la misma La esencia, el deseo del mundo que anhelo ver Es siempre el mismo, ¿no? Viene con las mismas imágenes, con las mismas palabras Ahora, se expresa de una manera diferente A la vez es difícil ser repetitivo cuando una persona como yo Con la experiencia de vida que tuvo, sumado al saber, sumado a la cantidad de libros Que sigo leyendo todo el tiempo, las películas que miro, ¿no? Todo un... a mí me encanta el conocimiento No considero que sea determinante Pero para un pibe de la villa que nace en la clase social más baja El conocimiento es la puerta hacia la libertad, ¿viste? Es la puerta, es el oxígeno, es el viento Es el sol que necesita para hacer fotosíntesis, ¿no? Obviamente que Somolo Gesi en particular es una película Que puede marcar quizá un antes y un después En mí, por ahora, corta carrera, ¿no? También nos vamos a estar haciéndome Son tres películas que tengo ahora Pero es una película, la primera y la segunda Con una forma de poner la cámara Con una forma de actuar de los personajes Con ciertos contenidos que eran similares, ¿no? Ya en la tercera película entran miles de libros Decenas de autores Muchos directores de cine Muchos homenajes a directores Un teatro no tan naturalista Digo, teatro, la actuación, ¿no? Digamos, la actuación no es naturalista Un poco más corrida, ¿no? Está un poco también experimental Las otras, no, las primeras dos películas No hubo lugar para lo experimental, ¿no? Fue como más cuasi-documental, ¿no? Te digo una segunda pregunta ¿El cineasta le está sacando lugar al escritor O al poeta ¿O no mantiene? Vos seguís escribiendo, seguís haciendo poesía ¿Cómo va eso? Sí, primero y principal, ¿no? Vamos a ponerlo en un sentido bien materialista de materia, ¿no? Materialista en el sentido de Marx, de Hegel, ¿no? Del materialismo en un sentido científico Tengo tres libros de poesía cortos Tres películas, dos cortometras y un documental En cantidad, el cine le va ganando Entre comillas, la poesía Pero a la vez hay una frase de Tarkovsky Que para mí es perfecta, ¿no? Que él como considerado un poeta del cine, ¿no? Él hacía un cine muy lírico, sublime, bello, ¿no? Él decía que la poesía era una forma de vida Más que un formato, un género literario específico Una forma de vivir, una forma de ser en el mundo, ¿no? Una forma de perseverar en el ser, como decía Spinoza Yo creo que lo más importante es eso, ¿viste? Sentir poesía, vivir poéticamente Sumergirse en los proyectos que cada uno tenga con poesía, ¿no? ¿Qué es la poesía? Y no se puede explicar, pero uno la siente, ¿viste? Uno se siente bien, se la ama Todo lo que tenga relación con el amor Con la solidaridad Con encontrarle sentido al sin sentido ¿No? Porque el universo ya ha explicado racionalmente La razón parece que te anula La posibilidad de poder encontrar algo más en el sol Que una masa, no sé, de fuego, ¿no? De hierro Y hay una explicación científica El poeta va a encontrar en el sol un amigo Va a encontrar en el sol la posibilidad de redención Va a encontrar en el sol el motivo Un motivo de festejo ¿Qué tiene que ver eso con la razón, no? Y obviamente, en cantidad de tiempo tengo que seguir La verdad, sí estoy más filmando que escribiendo Pero a la vez puedo ir ahora en el viaje del colectivo Y me nace, no sé si un poema Un ensayo, una frase Hay cosas que necesito explicarla con ciertas palabras Y ese juego con las palabras, con el lenguaje Es también la poesía, ¿no? Ponerse a trabajar con las palabras ¿Cómo digo ese palo del que está hecha la escalera? ¿Cómo lo digo de otra manera? ¿Cómo lo digo de una forma bella? ¿Cómo conmuevo al otro hablando un palo de madera? ¿Cómo le toco el corazón, no? ¿Cómo lo obligo a amar? Creo que la poesía te pone ahí Te pone entre la espada y el amor Justamente, ¿qué encuentra el poeta en la tribuna de Ráz? Bueno, yo le escribí hasta un poema a Ráz Y ahora estoy alejado un poco del fútbol, ¿no? Pero, digo, tiene mucho sentido Que haya sido de Ráz y no de otro cuadro, ¿no? Tiene como una coherencia y una correspondencia, ¿no? No solo por esta cuestión clásica del sufrimiento Sino de esto de la peor adversidad Hacer surgir la creatividad Que fue un poco Racing quebrado, ¿no? Creatividad No, 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 quiloco, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, llenamos la cancha un que nos juegue Vamos a la sede, ¿no? Fue todo creativa Fue un poco, ¿no? Tomarles un poco las ideas al mayo francés, ¿no? Frases que sean bien explícitas, ¿no? Repartir volantes que le explique bien a la gente la situación Para algunos es el peor momento de la historia de Racing Para mí es el más interesante, el más rico de analizar Los socios salvando un club Lo podemos usar como ejemplo, como alegoría parada Para llevarlo para otro lado No solo en lo estricto del fútbol, ¿no? Como que los ciudadanos salvan a su país de ser colonizado Que sería el club entre quiebra Que el club sea... Bueno, después fue privatizado, ¿no? Ahí se perdió una batalla Pero digo que quedó... En ese sentido quedó como bien que sea la brucha de raza La última pregunta Volviendo al cine y volviendo a la película de Barachamolo Que decís ¿Qué le dirías a la gente para que la veas? ¿Qué punto le ves de... Que puede serle interesante a la gente? Es difícil quizá para un director decir eso Promocionar... Tampoco capaz que no es tanto lo tuyo Pero ¿qué dirías vos de movida? No, yo diría que es una película Que... Como dice Gilles Deleuze No sobre el cine y la percepción, ¿no? Que el cine ayuda a percibir mejor Que la... Que la percepción natural La percepción natural uno percibe de una forma mixta No, yo percibo que vos estás acá delante mío ahora Pero hay un contexto Hay un contexto tuyo Un contexto mío Un aura tuyo Un aura mío La mirada El cuerpo, ¿no? Las cuestiones físicas, metafísicas Visible, invisible Un montón de... De cosas diferentes, mixtas Deleuze dice Tomando... Retomando la cuestión de la percepción de... De Henry Berson Que el cine ayuda a que la percepción sea más pura La percepción Percibir de una forma más pura Vemos la pantalla y tenemos que ver lo que hay adentro de la pantalla No nos podemos hacer tanto lo distraído Vamos al cine Vamos a ver eso que nos ponen adelante En ese sentido digo que ayuda a percibir En que hay muchas escenas de la película Que quizá tenemos naturalizadas Que ya ni las percibimos De sometimiento físico De coacción De esclavitud Explotación, ¿no? Verdugueo Jerarquía Verticalismos Egos Que están naturalizadas Que son parte de la cotidianidad Que son parte del día a día Que quizá En una pantalla Puedan servir para Ah, mirá, así es la vida Ah, así es mi trabajo Ah, así es en la escuela Ah, así es en la fábrica Ah, así es en mi casa Eh, es una película Que van a encontrar cosas Que se ven todos los días Llevadas a un terreno más De más vuelo De más abstracción Y cierto Puto Eh Pero que están Que adornan Adornan el día a día Que adornan nuestra existencia Pero quizás Con los ojos clavados ahí Podemos Eh Despertar la percepción Y por ende La percepción La sensibilidad El amor Las ganas de ayudar Las ganas de hacer algo Por el mundo Eh Eso es lo que yo Sueño Que le suceda Al espectador Con mi película No pretendo que salga Y quiera tomar la bastilla ¿No? Pero Que movilice Tampoco tiene Es una receta la película ¿No? Es una receta A ver Aplico Tanto Eh 100 gramos de esto 25 gramos del otro Y te hago una malteca Que cambie el mundo ¿No? Una película no La van a cambiar las acciones Y la voluntad humana A la tierra Pero si puede ser Una herramienta Para ese cambio Una máquina Pero la máquina Hay que prenderla La va a prender el ser humano Pero no Es importante la máquina Una máquina Para liberar Una máquina Para despertar Una máquina Que ayude a amar Bueno César Te agradezco mucho Y un gran gusto Haber visto la película Y un gran gusto Y un gran gusto